¡Guau! Esto es realmente dentro de la televisión. Es Teddy, entonces no era un sueño. ¿Te sientes mejor, Yuki-chan? Hice lo que dijiste, he sido un oso bueno. Oh, ya veo. Buen chico. Bueno, esto es parte de la razón por la que queremos encontrar al culpable. Soy parte del grupo ahora. Trabajemos juntos, ¿vale? Sí, yo también estaba pensando lo mismo. Por eso es por lo que he preparado esto para ti, o estas para ti, Yuki-chan. Oh, así que esto es lo que llevan todos. Gracias, Teddy. Tienes razón. Es como si la niebla no existiera. Mira qué bien que cada uno le hace una montura distinta que pegan justo con su cara, madre mía. Es Aflelu el puñetero oso. Hey, dime algo. ¿Cómo es que tienes tantos pares de gafas? Una excelente pregunta. Una excelente pregunta. ¿Sabes qué? O sea, adivina. Soy el que las hace. He vivido aquí durante mucho tiempo, así que he vivido aquí durante mucho tiempo, así que se me ocurrieron algunas formas de estar aquí más confortable. Ya veo, pero ¿no necesitas un par? Uh, buen punto. Otra buena pregunta. Uh, buen... Muy pespicaz. Otra buena pregunta. Escucha esto. Mis ojos en sí mismos son lentes. ¿No lo sabías? ¿No lo sabías? Por supuesto que no. ¿Por qué estás siendo tan malo? Actuas como si no estuvieras interesado. Soy un oso muy diestro. ¿Ves lo suavemente mis dedos? Teddy ha empezado a mover la punta de sus dedos de forma delicada. ¡Bien! ¿Qué estoy mirando siquiera? ¡Ouuh! ¿Hm? ¿Has caído algo? ¿Se te ha caído algo? Oh, ese es un par que me salió un poco. Es un par que me salió un poco. Que la fastidié un poco. Uh, 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 uh. ¿Y-Yukiko? ¿Yukiko? ¿Qué aspecto tengo? Está genial. No te pega a nada. Te sienta natural. Es natural en ti. Se ve genial. No te pega o te sienta... O sea, se ve genial en ti. ¡Bien! Maravilloso. Tiene que tener unas gafas de groucho, Mark, porque sí. Bueno, una variante. Se te ve cojonudo en ella, vamos. Genial. ¿Te gustan esas, Yuki-chan? ¿Te gustan esas, Yuki-chan? Quiero llevar esta. Incluso tiene una guardia para la nariz, protección para la nariz. Oh, no, tú no. Oh, no, tú no. Oh, no, tú no. Oh, no, tú no. Qué... Qué... Osomente... Desafortunado. Ese... Par no tiene las lentes adecuadas. Supongo que tendría que haber hecho un par real. Ah, qué lástima. Ah, qué lástima. Eh, Chie, tu turno. Eh, Chie, tu turno. Tío... Está bien, vale. Esto no hace falta traducción. Ay, digo, ¿entrará en un looping si lo dejo sin darle a que continúe? Pero no. ¿Cómo ha ocurrido esto? Yukiko-san, hola. Ahí va una de las risas de Yukiko. Nunca pensé que lo haría cuando hubiera alguien más alrededor que solamente yo. Estas estúpidas capas son inútiles para investigar. Quiero decir, ¿para qué sirve la nariz esta de todas formas? Buen trabajo, ¿eh? Eso es lo que pasa cuando me dejáis solo aquí mucho tiempo y me aburro. Bueno, me alegro de que por lo menos esté animada otra vez. Supongo. Oh, Chie, el aspecto de tu cara, jaja. Tan divertido. Esto es incomodísimo. No puedo parar de reír a mi estómago. Tampoco ha inventado la revolución en el mundo del humor, o sea... Está bien para un rato, pero no os vais a aburrir de oír lo de la risa. Iros acostumbrando con lo de la risa de Yukiko, porque sí. El 4 y el 5. Creo que puedo... Seré capaz de conseguir el 4 y el 5 libre. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué? ¿No me crees? Siempre se cancela. No todos los años. ¿Cuántos años tiene la chiquilla? Sé que querías ir a Yunes, pero no me importaría ir un poco más lejos, fuera del vecindario. ¿En serio? ¿Podemos ir de viaje? Bueno, estaría bien irse de viaje de vez en cuando. Estoy seguro de que estará lleno en todas partes, sin embargo. Sí, nos vamos de viaje. Está bien, está bien. Entonces necesitamos pensar en algún sitio donde ir. ¿Qué de ti? ¿Quieres venir con nosotros? Quiero ir. No me interesa. Estas respuestas me suenan. Quiero ir. No me interesa. No estoy seguro. Esto ya lo he vivido yo. O sea, del otro día, sin ir más lejos. ¿Ayer o antes de ayer? El viaje. El día 4 y 5, me parece que ha dicho. De mayo. Irse de viaje a algún lado con... ¿Cómo se llama y la otra? Dojima y Nanako. Viaje a un yunés de otra ciudad. Hay que ver los yunés de otras ciudades para aclimatarnos. Para ver mundo. Descubrir los otros yunés que hay repartidos por el mundo. Quiero ir. Sí, vamos todos juntos. Parece que Nanako quiere que vayamos todos. Es el 6 de mayo cuando traen libros. Ajá. Todas salen a pedir de Milhouse. Vas a irte... Vas a hacer una salida con los dojimas durante las vacaciones largas. De una semana. Llevemos... Llevemos... Eh... Almuerzo en la... O sea, en cajas. Es... Las cajas estas que hacen de comida, vamos. Sí, es buena idea. Siempre comemos... Entre meses para cenar. Pero no puedo cocinar. Y Nanako no es suficiente buena para hacerlo ella misma. Hmm... Hmm... Bueno, funcionará. Para eso tenemos a este aquí. ¿Verdad, Nanako? Sí... Sí. Cajas de comida... Oh, mierda. Perdón. Nanako está... Contenta. Parece que ha sido seleccionado para... Empacar... La comida de la familia. Bien. Siempre que sea cerdo y solamente cerdo, que es lo único que he sabido hacer por ahora... Me parece bien. Y no se la puedo joder. Vacaciones, vacaciones. No puedo esperar. Tiene papitis la chiquilla esta. Unas vacaciones, eh. Debería... Será mejor que haga las reservas ya. La pregunta es... No puedo hacer la comida todavía, ¿verdad? Supongo que me lo dirán... La cocina está muy organizada, etcétera. Y como no tengo ningún trabajo que sea fuera de la casa, no voy a poder salir todavía, que no. Nope. Parece que Dojima te está mirando de mala manera. Y va a ser mejor que no salgas. Bien. Así que una noche que puedo solamente estudiar, trabajar, o bien traduciendo, lo cual me sube la expresión, o bien haciendo sobres, lo cual me sube... ¿Qué me subía? Hoy no merecería la pena estudiar, yo creo. Sería mejor leer o trabajar. Trabajar podía... ¿Los sobres qué me subían? ¿Entendimiento? No, me subían... Diligencia. Sobres, diligencia y mil yenes. Traducciones, mil quinientos yenes y... Y expresión, expresión. Definitivamente expresión. O leer para pescar. Mejor eventualmente. Trabajar. Rápido. Podemos trabajar haciendo sobres o traduciendo. Sobres o traducir. Rápido. Uno me daba... Diligencia y el otro me daba entendimiento y quinientos más de dinero. Que no pase mucho, pero es media comida en ahí ya. Días de lluvia, me refiero. Traducir o... Perdón. Sobres o traducir. Sobres... Parece que la... Vamos a hacer sobres. Cosa que antes podíamos y ya está. Pero ve. Diligencia... Necesito para pescar. Tiene sentido. Aunque... Habrá tiempo para lo de pescar, eh. Decides trabajar haciendo sobres. Continúas en silencio haciendo el aburrido trabajo. Tu diligencia ha aumentado. Este trabajo repetitivo te está aburriendo inmensamente. Trabajar meticulosamente. Lo estás haciendo por la pasta. Trabajar meticulosamente o lo estás haciendo por la pasta. Por el dinero. El bill metal. El money. Piensa en los cuartos. Mil yenes. No es mucho. No te voy a mentir, pero vea. Trabajar meticulosamente. Trabajar meticulosamente. Tu amor por hacer... Doblar sobres. Tiene que ser súper entretenido. Todo por la pasta, marita sea. No lo entendéis. Pero bueno. Trabajar meticulosamente. La pasta es más importante. Empiezas a convertir en un juego lo bien que puedes poner el pegamento en los sobres. Se ha vuelto entretenido y lo hiciste mejor que la meta que te habías propuesto. Mira. Hay variables en los trabajos estos. Entonces he ganado dos mil. Anda, mira. Ha merecido casi la pena y todo. Por trabajar haciendo sobres. Así que he hecho mejor de lo que pensaba. Y creo que las opciones, aunque sean las mismas, resulta el azar o algo así. Te ponen a veces, te repiten a veces opciones que en alguna ocasión fueron buena cosa. En otras ocasiones son cosas malas. Estoy seguro de ello. En algún trabajo de esos he elegido dos veces la misma opción en días diferentes que me ofrecían las mismas opciones y el resultado fue distinto. O sea que, maravilloso. Es prácticamente al azar. Te lo puedes memorizar, imagino, pero es al azar básicamente. Hoy tienes el día libre porque es domingo y esas cosas. Te preguntas si alguien aparecerá esta noche en el canal de medianoche. Hoy va a llover. Solo puedes esperar y verlo. ¿Qué deberías hacer hoy? Supongo que hasta la semana esta... Ah, es verdad, los domingos hay evento. Suele haber. Oh, hola. Soy yo, Chie. ¿Tienes tiempo para ir adentro de la televisión hoy? Ahora que Yukiko está con nosotros, creo que sería bueno para ella conseguir algo de experiencia en ese sitio. Llámanos si quieres ir. Nos vemos. Chie ha colgado. ¿Has pensado en explorar la televisión hoy? Ni de coña, vamos. No. Prohibido. Y hemos alcanzado por fin al juego. Ya estamos en domingo. Puedes ver algunas otras cosas aparte del Persona 4 Golden. Lo ponen. Lo ponen como si lo estuvieras viendo. Puedes ver... Eh... Vídeos del Persona Music Live. De los conciertos de Persona Music Live. Y volver a ver vídeos del juego, entre otras cosas. Puedes hacer esto si pulsas dos veces la pantalla táctil. El Overlay, la interfaz de televisión, aparecerá si entras en el menú de la televisión. El botón solamente está disponible cuando tengas tiempo libre, como después de clases y por la noche. Puedes cambiar las... No sé si mostraré algo de esto, pero imagino que el copyright lo pillará. Pero puedes cambiar estas... Cosas, estas... Opciones... Cuando el botón aparezca... Ah, no, perdón. Puedes cambiar las opciones para que cuando un nuevo programa aparezca... Eh... Que se te notifique. Pero bueno. Voy a mostrar esto ligeramente, pero... Es una cosa exclusiva del Golden. ¡Uh! Dedo mágico. Creo que antes voy a guardar por si la lío parda. Bien. No me ha llamado nadie. Me han dicho que vaya a entrenar, ya que está Yukiko, pero a Yukiko no le hace falta. ¿A qué nivel tiene Yukiko? Aparecerá con el mismo nivel que el resto de mi gente, o le vienen con nivel por su cuenta? Creo que no puedo ver el nivel de Yukiko ahora mismo. Mmm... Tengo estado... Ah, sí. Yukiko tiene nivel 15. Es que lo sabía. Sabía que el nivel que me tenía que haber pasado a la fortaleza era 15. Estaba súper seguro. Y el resto nivel 11 como fracasados. Maravilloso. Eh... Tiene más nivel que ella sin haber participado una vez en batalla. Así que entrenar ella no necesita. Necesitamos nosotros. A lo que iba. Voy a mostrar la tontuna esta. Si hago doble clic, me aparece el enlace de la televisión. O sea, la interfaz de televisión, ya digo, el juego está súper estilizado. Esto es evidentemente solamente de la Persona 4 Golden, del de Vita. Y... Toca el botón para ver el listado de programas de televisión. Porque esto es como si fuera toda una televisión. Eh... Algunos programas no pueden... No se pueden ver sin salir de Persona 4 Golden. Por favor, guarda el juego antes de ver esos programas. Vale. Le está la televisión. Anda, mira, aquí me dicen los... El tiempo. Y... ¿Puedo alejar esto? Ah, se puede usar dos dedos. En Vita. No, no como en otras consolas con batera táctil. Porque para qué poner multitáctil los paneles. Y pensaba que podía alejarlo como en el móvil, pero se ve que no. ¿Qué se puede ver? Creo que había alguna forma de hacer zooms y triángulos. Vale. Se puede ver... El... No puedo pasar esto más rápido. Se me olvida que esto debería utilizar la pantalla táctil y no la estoy usando. Puedo pasarlo... Puedo moverlo así. Lo cual es bastante incómodo. Creo que estos son animaciones... De persona. ¿Puedo guiscarle a ver? Ah, sí, mira. Oh, creo que los debo tener todos desbloqueados. Estas son animaciones de Persona 3, de... Persona 3 portable. ¿Qué será la intro o algo? Son en japonés todos, por cierto. Del Persona 1. Está cargándolos en el orden que le apetezque, yo creo. Ah, sí, son los trailers de los juegos, anuncios y etcétera. Que voy a quitar, porque esto es lo que pilla copyright al infinito. Pero bueno. Ah, ni me polleces. Y esto tiene que ser lo del Persona Live. Lo de... Sí, son los conciertos de Persona Live. Y esto es lo que pilla copereta que es coporro. Son las canciones... Ah, esta es la de Perseguir a mí. Esta es una canción de Persona 4. Y esta creo que va a ser una del Persona 3. Y creo que va a ser del concierto. Los conciertos molan. Las tonterías estas. A mí se ve la cantante... ¿Esta tía? Esta tía es Dios. La cantante de los Persona. Luego en el 4 la cambiaron, me parece. Y no sé si en el 5 va a ser otra distinta, pero... Esta es la que canta lo de Burma, Edred, etcétera. Esta tía es cojonuda. Me mola. No es la típica chiquilla J-pop. Tiene una más profunda y no sé por qué no la ha usado para el 5. Que parece que va a ser otra, pero ya está. Eso va a ser... copyright a montones. Pero oye. Te ponen una canción de alguno de los conciertos que hacen en directo. Porque ahí, ya digo, Persona en Japón es... Casi lo máximo, vamos. Súper famoso. Que hacen conciertos en vivo. Y las canciones como molan un montón. Pues eso. Pero también. Un poco tontería. Es la que canta al final del 3 y la intro del 3. Es la que canta todas las canciones del 3. Y en alguna del... En el anime participan las canciones del 4. Me parece el anime del 4. Vamos. Que es la cantante esa junto con el no sé quién rapero. No me acuerdo cómo se llama. Y... Pues eso. Y para los Persona de lucha. El Persona 4 Arena y el Persona 4 Arena 2 ese. También canta la tía ese. Me parece bien porque me gusta más que la... Que la que está cantando ahora. Honestamente. Es cojonada. Pero bueno. Salida hasta... Por la noche. Espera. ¿Qué opciones tengo hoy? No hay nada en la nevera. Hay rara vez. Pero merece la pena mirarlo. Nanaco. ¿Alguna noticia en vacaciones? No puedo esperar. Bien. ¿Qué tal los New Federman? Vámonos... Afuera. Porque por la mañana merecerá más la pena salir. Supongo que... Los fines de semana creo que puedo subir los enlaces sociales también. Bueno. Por fines de semana quiero decir domingo. Por cierto. Hola perro. Mmm. No parece muy saludable. ¿Qué le haces al perro? Escucha. Esto es horrible. Mi cuñada dijo que mi cocina no es comestible. Eso es lo que ella dice. Aunque lo está intentando lo más que podía día tras día. Toma. Aquí está algo que he traído de la casa de mi cuñada. ¿Lo probarías por mí? Sí, no. ¿Por qué no? ¿Consideras comértelo? Pero no parece muy comestible. ¿En serio? No. Ni siquiera puedo conseguir que lo pruebes. Está bien. Me lo comeré. Me lo comeré yo misma. Mi pez. En casa le encantan estas cosas. ¿Sabes? Qué extraño. Vale. No. Esto tenía que ver. Ni siquiera. Yo le he dado que comérmelo pero no me ha dejado. Han confirmado que la tía esta. No sé el nombre. Pero sé que siempre es la misma. Me parece que en uno y el dos también era ella. No va a ser ella la cantante. Sé que la canción principal lo hace otra tía nueva. Que me... Que me... Pero... No sabía que no iba a participar. Es una lástima porque la tía esta tiene una voz cojonuda. Y el... Y el quinto va a ser jazz y blues. Yo esa tía la veo cantando jazz y blues. Al menos no la intro. Vale. La intro sé que no. Pero esa tía tiene que participar. Son canciones en plan jazz y blues. Cojones. Esa tía tiene voz darrón. Pero bueno. El quinto... El cinco se supone que va a ser más jazz y blues. El tres va un poco más rap. Este es un poco más pop. Hay variantes también, pero vamos. Y el quinto va a ser jazz y blues. Sería cojonudo esa tía para cantar canciones de ese estilo. Sea como fuere. Podemos quedar con Marie. Podemos no comprar refrescos todavía, pero mañana sí. Puede que haya gente que me dé misiones. Ah, importante. Si está aquí, pero imagino que me querrá decir lo de ir a entrenar otra vez. Lo de entrenar. Lo de ir a las mazmorras. 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 No tartarus. Chiquillo. Cazar bichos. Me da sed. Me gustaría algo de tap soda, pero me gasto la paga. Bueno, beberé agua. Tengo tres tap soda. Toma uno. Venga. Me da otro bicho. Muchas gracias. Hasta luego. Mira las bolicas. Las bolicas hoy no se va a poder seguro. Sin lluvia no hay bolas. Y tengo curiosidad por ver a ver lo de las bolas algún día. Me lo paso. Hay una fila de máquinas de venta de cápsulas. Pero los diales están oxidados y están atascados. No puedes girarlos. Así que eso fue totalmente casualidad que el otro día. Lo de la lluvia. Podemos quedar con Marie. Ah, por cierto. Yosuke puede que esté disponible también. Pero estará seguramente en Yunus. Y no está. Pues nada. Oye, ¿me vendes algo nuevo? Va por semanas, eh. El Daikon. Este te lo puedes meter por el culo, honestamente. Tengo un ojo, eh. Me va para un tren. El Samegawa a lo mejor me dan alguna misión. Voy a ver si hay misiones por ahí. Esto, honestamente, los diálogos me los voy a saltar. Son gente diciendo cosas que no me importan. Y si tienen misiones van a tener una exclamación o una gota encima de la cabeza. Como por ejemplo esto. Ah, mira, la chiquilla misteriosa está ahí ahora. A ver qué dice. Hey, eres de por aquí. ¿Te podía pedir algo? Vale. ¿Sabes algo sobre el Mori Ranmaru? No. Ah, esto es bueno. Hace años era... Yo era el dependiente, era el manager de la licorería Konisi. Justo aquí en el distrito comercial de esta misma ciudad. Pero... Digamos que perdí la voluntad para hacer mi trabajo. Así que... Renuncié como manager de todas formas. Para ser honesto no tendría que haber... Venido aquí desde la ciudad. Pero no puedo volver a casa con las manos vacías. Ya sabes. Eres de por aquí. ¿Verdad? ¿No crees que podrás conseguirme un poco de Mori Ranmaru para mí? Debe ser algún nombre de bebida. Ahora... Se supone que... Se suponía que yo estaría manejando los productos locales... La selección de productos locales de la tienda de Konisi-san. No sé mucho sobre el área y no puedo... Soportar la idea de volver... Ahí. ¿Podrías buscarlo por mí? Incluso te daré una recompensa. ¿Qué te parece? Te lo traeré. Son misiones, siempre sí. Y si las hago o no, ya veremos. Gracias. Realmente no sabía qué hacer. ¿Has aceptado conseguir Mori Ranmaru Soutu? Maravilloso. Oye tú, chiquilla. Pregunté... ¿Qué clase de día es el día Showa? Y... Me dijeron que Showa venía antes que Heisei. O Heisei. La era Showa duró 64 años. 64 es 4 por 4 por 4. Muchos 4. Así que... Estoy buscando una... Un travel de 4 hojas hoy. Voy a seguir buscándolo hasta que encuentre uno. Bien por ti. Es la chiquilla extraña que está haciendo cosas aleatorias por la ciudad. Gato. Miau, miau. Buen gato. Y en el río no sé si abajo habrá alguien. Puedo bajar directamente así. Ey... Tú nuevo. Namatame. ¿Quién en el mundo hubiera hecho una cosa... Es horrible. Demasiado horrible. Gracias. Namatame. Si no suena de nada. Y por eso tiene... Imagen. ¿Recordáis el político? Novio de... Todo el triángulo amuroso del principio del juego... Vive en el pueblo este. O sea... Todo esto es del pueblo este realmente. Es... El... Político ese. De... La novia muerta. O sea que... Te acompaña el sentimiento supongo. Bueno, de la novia. Más bien de los cuernos muertos. De la... La esta. ¿Cómo se llama? Ey, tienes... Tengo una... Tienes una hermana pequeña, ¿verdad? Te vi con ella una vez. Yo tengo una hermana también. Una hermana mayor. Pero honestamente estoy un poco... No estoy confortable alrededor suya. Estas son las gemelas. Y este es el pescado. Maravilloso. Ahora. Vámonos a... No puedo hacer nada más que quedar con Mario honestamente. Podría ir a Aya, pero la... El menú normal me da igual. Sí, se le muere la novia y la mujer la mata. Además, el Namatame era sospechoso del caso primero. Pero decían que tenía... Que no estaba en la ciudad cuando ocurrió o algo así. Así que me parece que voy a ir con Mari. Pero creo que Mari no iba a subir el enlace social. Mierda, dilema. Creo que Mari no iba a subir el enlace social. Pero... Ahora tenemos a Yukiko en el equipo. Ha pasado algo de tiempo. Me parece que tal vez pueda subir... El nivel eventualmente. Voy a guardar por si acaso. Pero no estoy 100% seguro de que hoy quedar con Mari valga para nada. Porque como siempre hay que quedar varias veces con la gente eventualmente. Quiero ir a algún sitio hoy. Mari parece que quieres ir a algún sitio. Parece que tu relación no va a mejorar con ella todavía. Puede que esto no sea inútil. Vamos a quedar con ella. ¿Qué otra cosa podría hacer si no? Sí, vamos. Vamos. Eh... No deprisa, vamos. Sácame de aquí. Decide sacar a Mari. Trabajar. Por la mañana creo que no puedo. No en los trabajos que tengo ahora mismo. Soy Zayda y Gaku. Parece que te lo estás pasando bien con Mari. ¿Sientes que tu relación con ella va a volverse más cercana pronto? Bien, sí que ha merecido la pena. Falsa alarma. ¿Puedo ir a pescar? Sí, a las malas podría ir a pescar. Esa va a ser la opción cuando no tengamos nada que hacer. Y algunos días de lluvia es que no va a haber nada más que hacer por la mañana. Así que puede que vayamos a pescar algún día de esos. Pero... Por suerte ha merecido la pena. También podemos salir esta noche, lo cual es bueno y volver a guardar todas las veces.